Bueno, buenas a todos, bienvenidos al canal. Lo que quería hacer era un vídeo de mis inicios, de mis comienzos en eRacing. Un juego que me ha enganchado muchísimo. Me ha enganchado la verdad es que desde un principio. Yo venía de Project Card donde el online era un desastre y he llegado aquí. La verdad es que no tiene nada que ver. Un juego que motiva porque es una de las sensaciones lo más parecidas a la realidad, aunque lógicamente no son iguales, pero con un copkit y un volante normalitos, la verdad es que te lo pasas bien y motiva. Yo comencé ahora unos 7 meses en la Mazda Cap como todos. Y nada, la verdad es que aluciné bastante ya desde un principio. Dije, coño, esto mola, ¿no? Hay mucha igualdad, hay mucho friki como yo aquí, ¿no? Y bueno, desde nada, tienes que hacerte tus licencias. Poco a poco tú vas subiendo la licencia, vas mejorando. Cuanto más mejoras, más te das cuenta que hay gente con muchísimo nivel. Vas subiendo el rating, vas bajando, pero bueno, la cuestión es pasarlo bien y la verdad es que hasta ahora no tengo ninguna queja, ¿no? Luego me metí en la RUF, en la RUF G3 y bueno, el setup fijo. Ahí tenía un poco que tocar, solo reparto de frenada y bueno, hice mis dos primeras carreras a finales de la Saison 2, no, la Saison 1 y así cogí un poco de feedback con el coche y bueno, luego me decidí hacer la Saison 2 completa y quedé primero de la segunda división, o sea que no me puedo quejar, ¿no? Así que luego quise avanzar, me metí en la Saison 3 y decidí comenzar un nuevo campeonato, de momento es la Saison 3, pero no me, no me asesino porque estoy mejorando día a día. Aquí sí que hay setup abierto, tienes que, tienes que afinarlo lo máximo posible. Yo la verdad es que de momento no, no toco mucho setup, me descargo setup de VRS o si no, al setup sin este también encuentras algo y luego retocas tus pequeñas cosas, pero no soy experto, la verdad es que de momento no, pero bueno, la verdad es que es bastante importante porque de un setup a otro se nota. Luego jugar con el reparto también de frenada ayuda mucho y nada, poco a poco ir evolucionando, ¿no? Actualmente tengo un IR de 3.160 y la verdad es que estoy contento, ¿no? Porque no es fácil mantenerlo, tienes carreras malas como todo, pero intentas regularizarlo y siempre estar en un nivel alto. La idea es luego comenzar con IMSA o otros campeonatos que también tengo en mente, pero por ahora estoy en la Porsche Cup y nada, intentas mejorar lo máximo posible. Y junto con mi equipo que es LCO, LCO Club, estamos poco a poco incorporándonos en este mundillo, queremos hacer alguna carrera en equipo y estamos trabajando en ello, ¿no? Al principio correremos las 6 horas de Working Land, que es ahora en agosto, si no me equivoco, y poco a poco ir evolucionando. Tenemos muchas ganas, venimos de Project Cars, nos conocimos un grupillo muy majo y, bueno, la idea es esa, comenzar en iRacing a tope y poco a poco irnos dando a conocer. Creo que tenemos buen nivel, pero el nivel que hay aquí en iRacing me parece acojonante, ¿no? Intentaremos darlo todo. Poco a poco no vamos a ahora a intentar ganar nada porque somos novatos. O sea, vamos a intentar mejorar poco a poco y a darlo todo. Yo por mi parte daré todo lo posible. Hay gente muy rápida, pero en LCO también, o sea, simplemente es dar con los setups que tocan, ir entrenando lo máximo posible y así mejoraremos seguro, ¿no? Vamos a ver si nos damos un nombre en iRacing y a partir de ahí poco a poco mejorar. Bueno, nada, yo por ahora este es mi vídeo de presentación y iré haciendo más vídeos si veo que merecen la pena. Y a partir de aquí iré haciendo mis directos con la webcam, que hace poco que la tengo. Y nada, si queréis seguir mis carreras, ya sabéis, son carreras distendidas. Tampoco creo que quiera motivar a nadie, sino creo que es una manera divertida de que veáis carreras con mis explicaciones a nivel de usuario sencillo. O sea, que no aspiro a nada, pero motiva el tema de que la gente te pueda comentar alguna cosa, te puedan mejorar a tu canal, a tu conducción. Bueno, siempre es bueno, ¿no? Oír gente que te pueda comentar sus opiniones siempre objetivas. Y nada, espero que nos veamos en el siguiente vídeo. Yo hasta ahora lo doy por uniquilado. Y nada, muchas gracias a todos por haber visto este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!